A dos va, si es cierto, ay hijo, ya está champando, ya está champando, eso se hace de corazón, eso hay que hacerlo grande, y dos rondas de tortas apenas, nada más, ya vendrán otras rondas, ya vendrán otras rondas, imagínense si dependiéramos de ella, Jesús Ángeles Cariño, saludándolo, Luis Velázquez Don Jesús, Luis Jaciel de Compeán, también a Jaciel, bienvenidos queridos, ya estamos aquí todos listos para escuchar al gran ingeniero Harfuch, venga ingeniero, ocupamos su buen ánimo, gracias a todos, un buen inicio, un buen fin de semana, buen día al día de hoy, quiero mandar saludos a mi querido amigo Felipe Corona Orozco, saludos a Gustavo Gutiérrez, a Sonia Castillo, a Benito Díaz González, a Martín Aguirre Muñoz, a la doctora Marcela Trejo, a Yer Monterrey, a América Moller, a Verónica Aranda de Jesús, a David Ramírez, a Víctor Borja, Javier Ortiz, Adriana Morales y a Raúl Remus, saludos a todos, saludos a Vicente García Ávila, Felipe Corona Orozco, hola ingeniero, le mando decir Felipe, ya le mandé saludos a Felipe, ya también, si, ya fue el primero, sonrisos a calificar, sonrisos a calificar, todos listos, todos listos, deme chance de leer las calificaciones ingeniero, o de entenderle, también, las dos cosas, en una agencia de empleo, hola, tiene algún trabajo para mí, puede ser, le interesa dejar dinero, dejar dinero, pero si yo busco que me lo den. Muy bueno, ingeniero, 7 dice, 7, ah yo pensé que era el de sueldo según aptitudes, tan poquito, 7, 8 ingeniero, 8, 8, 8, a ver por acá, y se comió todo el tiempo con sus saludos, dice Paco Gutiérrez. Bueno, perdón, Paco Gutiérrez, saludos, Paco Gutiérrez, Checodano Ortiz, buenos días, ingeniero, le dice, mande saludos a Gaby O, y a Quetzali, que siempre está pendiente de usted, al igual que mi querida Leto, que se sintió con usted, porque no leyó sus chistes. Pepito le pregunta a su madre, mamá, ¿qué hay de comer? Espérame, 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 Carlos Hernández, 9, es que ya están cayendo las calificaciones, Carlos Hernández, 9, Pepe Bobadilla, 8, Francisco Rojo, Bú, Jardinero, dice 8, le da 8, con todo y el Bú, David Ignacio, 9, Luis Mendoza, 9, y Jardinero, 8, dice, Ver González, dice, Quetzali, ah, no, todavía no, todavía no le califica a Quetzali, pero ahí vamos, buena, 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 Verónica Aranda, también de Jesús, y Alfredo Karam, saludándolo por acá en su transmisión, en su transmisión de Facebook, ahora sí, ingeniero, viene el que sigue. Capito le pregunta a su madre, mamá, ¿qué hay de comer? Popó con tomate, qué asco, ¿otra vez tomate? 9 y 8, el popó, 8, decía, decía mi abuela, sopa de oreja, el que no quiere, la deja, ¿no? Así que, para que no anden poniéndose muy, este, muy exquisitos, saludos al chef Vargas, hoy es el día de los chefs, ingeniero, mándele un saludo especial. Con mucho cariño, mi querido chef, estamos esperándote para... Gorrearle más. No gorrearte, no gorrearte, para que vayamos a comer, ahora. Ahora nos invita acá, mi querido Jorjito. No, el ingeniero, el ingeniero, usted le acaba de quercharme, ingeniero. Al acercarse al mostrador de la recepción de un hotel, un hombre tiene su atención distraída por un ruido, y al volverse choca el codo en el seno de una hermosa mujer. No, medio coquete y medio avergonzado, dice, mil disculpas, si su corazón es tan suave como su seno, estoy seguro de que me perdonará. La mujer halagada responde, y si su pene es tan duro como su codo, mi apartamento es el 114. Ingeniero. Diez, diez al del codo. Pepe Bobadilla le da diez al de la sopa. Ay, mi querido Pepito. Dice Vero diez también, Vero González. Y le dan diez, le dan diez a Pepe Bobadilla. Ah, chico, también este... También él ya le anda haciendo la... Luis Mendoza le da siete al de Pepito y aquí le da escatológico, dice Don Jesús, pero le da nueve al de la sopa. Gracias. Y Jaciel le da siete al de Pepito por cochino. Gabriel García 8 a su chiste de la sopa escatológica. Esto no lo quiero contar, pero es chiste, ¿no? Aquí aguantamos. En un campo de fútbol, David le pregunta a su padre, papá, ¿por qué los espectadores le gritan groserías a aquel chico? Porque le ha tirado una botella al árbitro, pero ni siquiera le ha tocado. Por eso, hijo mío, por eso. Pobres árbitros, pobres árbitros. Pero mi querido, al anterior, once le da a Paco Gutiérrez al del codo. Gracias, Paco. Felipe treinta y cinco, treinta y cinco, ocho al menú escatológico Pepito, ocho, le siguen felicidades a Paco Rojo, seno diez, dice Carlos, codo diez, codo o seno, como se quiera ver, apartamento ciento catorce, cien, dice Francisco Rojo le da diez al del codo, diez, 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 hoy a diez, casi todos, Rolando, Vero, Leto, dicen hoy el final, porque le bajé el volumen, dice rigidez fálica, diez, dice Víctor, fútbol nueve, árbitro nueve, fútbol diez, seis al árbitro le da José Bobadilla, en calidad de José le da ahora seis, árbitro ocho le dice Maguiar, y Felipe ciento cinco le da diez, al de la mala puntería, campo de fútbol nueve, al árbitro ocho le dice David, que estuvo implicado en el chiste, además. Papá, papá, ¿cómo se llama cuando una mujer te quiere solo para tener sexo? Suerte, hijo, suerte. Diez, diez, diez. Sí, pues, ¿cómo no? Imagínate. Es que es una realidad, ¿no, ingeniero? Pues sí. Las mujeres nos escogen a nosotros, no nosotros, aunque nos hagamos los galanes, cuando una mujer quiere contigo, quiere contigo. Cuando una mujer quiere contigo, tiene. Sí. Y cuando uno quiere, aunque te pares de manos, si ella no quiere. No hay. Ni hablar, ¿no? Un conductor de... Bueno, Andel, échale mientras caen las calificaciones. Un conductor de autobús es muy grosero, grita a la gente, vamos arriba, cornudos. Un señor se le acerca y le dice, muy educado, le felicito. ¿Cómo ha sabido usted que yo soy cornudo? Fíjese, yo tuve un hijo, luego me marché por dos años al extranjero, y cuando regresé, encontré que tenía dos hijos. Entonces, al primero le dije, tendrás talento y serás ingeniero. Y al segundo, tú eres un hijo de tu tal por cual, por lo que serás, conductor de autobús. ¡Ja! ¡Ja! ¡Híjole! ¡Ups! Se la echó, ¿verdad? Perdón a los conductores de autobuses decentes. No, 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 con mi respeto. Desde luego, ingeniero, no se vaya a meter en broncas. Sí, sí, con mi respeto. Con mi respeto, se puede ser. Pesado, dice, pesado el de la mujer, pero diez, dice este. Cuestión de suerte, diez. Mil, dice al de la suerte, dice Checodán. Luis Mendoza, diez, también le da al de la suerte. Igual mi hermano le da diez. ¡Ay, mire qué bien! Francisco Rojo, diez, diez. Suerte, nueve, dice Maguiere. ¿Qué opinan las damas? Pepe Bobadilla le da ocho a la suerte. Suerte, mujer para sexo, diez. Suerte, diez, dice Letobar, también. Ok. Y Gabriel García Torres le da ocho. Ocho. ¿Qué pasó, mi querido? Diez, al conductor de autobús, dice Felipe. Luis Mendoza, al conductor nueve. Conductor diez, dice Quetzali, le va muy bien. Sí, me ha ido bien. Pepe Bobadilla, conductor ocho. Me ha ido bien. Anda, 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 anda generoso con usted hasta eso, mi querido Pepe Bobadilla. Sí, sí, echa el ingeniero. Eran tres mujeres que llegaron juntas al cielo y San Pedro las las checa. A ver tú, ¿para qué has usado el chumino en tu vida? ¿El qué? El chumino. ¿El chumino? Sí. Pues el ochenta por ciento estando con hombres y el veinte por ciento para hacer pipí. ¿No? A ver la segunda, ¿tú cómo? Productivo, productivo. Yo cincuenta por ciento y cincuenta por ciento. Mi técnica. Ah, muy bien. Y la tercera. Equilibrada. Está toda orgullosa y dijo, yo veinte por ciento con hombres y ochenta por ciento para hacer pipí. Tú no puedes pasar, esto es un paraíso, no un urinario. O sea, que era, era muy miona. Ingenierta, bueno. Diez, o sea, ahora sí que creyó que iba a ser, este, la, la más destacada. Cornudo ocho, dice Ana Rock, profeta diez, dice Víctor Tapia, achigua profeta. Diez le dice. ¿Cuál es el profeta? ¿Cuál es el profeta, mi querido Víctor? Ya no, este. Ah, le regrese, le regrese Oscar Torre, justo a tiempo. ¿Qué pasó, mi Oscar? Pues tú que siempre estás preguntando por el ingeniero. Dice, cuente de nuevo los chistes. No, mi querido, ahora te los echas en Ondemán. Ni modo. Ahora te los echas en Ondemán, dice mi querido Oscar. Cielo diez, dice Carlos Hernández, Adolfo Mejía. ¿Qué es Chumino? No, pues, 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 aquelito, mi querido Adolfo, aquelito que tiene distintas denominaciones. De la pipí diez, ah, ya entendí. Paraíso diez, urinario diez, tres mujeres diez, diez al del sanitario celestial, dice Felipe. Paraíso cien, dice Adolfo, y Víctor Tapia diez también. No, pues ahora sí que. El del sanitario celestial diez. Como nadie, nadie, como nadie, ingeniero, bueno, solo usted. Estaban Pepito, Jaimito y Pedrito jugando cuando el primero dice, ¿a qué no sabes? Mi padre cuando fuma, saca el humo por la nariz. Jaimito no se queda atrás y dice, pues mi papá cuando fuma, lo saca por las orejas. Ay, chico. Pedrito muy serio dice, pues mi papá fuma escondidas y lo saca por la pompa. ¿En serio? Preguntan los otros dos al unísono. Sí, cuando voy al baño, veo sus calzoncitos y tiene manchas de nicotina. Híjole, está bien. Eso sí, mejor que dice. Ya ves, mi querido Oscar, pues ni modo, mi Oscar, todavía alcanzaste, todavía alcanzaste un buen cacho, pero te lo vuelves a refinar. ¿En dónde van? Mujeres diez, dice Ana Rock, el papá profeta. Ah, ya. El conductor, dice mi Víctor. Ahí le va uno de Pepe Boadilla, le dice una mujer a su marido, si un león me atacara a mí y a mi madre, ¿a quién salvarías primero? Pues al león, dice Pepe Boadilla. Muy bien, diez, Pepe humo, diez, Pepito diez, dice Paco Gutiérrez. Nicotina quince, dice Leto Bar, doce, le da Pepito, ahora es Pepito Boadilla, porque le da doce, le da doce. Sí, Pepito, dos, no se lleve, ingeniero, porque. Humo, humo diez, dice David Ignacio, tres niños, diez, cielo diez, león diez, Omar diez. Me está yendo bien. Escape por el trasero, cien le da Víctor, Víctor Tapia, déjame ver si mi querido Víctor Hugo Arevalo. ¿Cuánto le das, mi querido Víctor Hugo Arevalo, a este señor? A ya, ¿cuánto? Acá, Gabriel García, creo que ya se le fueron, ingeniero. Dale a la derecha, a la derecha. ¿A la derecha? Ahí está. Súbele, pero ¿dónde están las letras? Gabriel García, nueve. Barbaro. Le da, este. O para reír. Ahí, ahí, sí, es que es lo que quedó ahí. Mira, mira. Héctor Hugo Lara Hernández. Héctor Hugo Lara Hernández. Saludos, Héctor. Luis Dagnino, saludos. Felipe Corona Orozco le da diez. Sí, gracias. Víctor Tapia, también, acompañándolo por acá, Luis Uribe. Luis, saludos, Luis. Gabriel García Torres le da siete al del árbitro. Ahí, aquí es que nos atrasamos Oscar Torre, también aquí. Don Jesús Ángel le da diez al conductor. Guau. Héctor Hugo. Saludos. Será de trolebus, dice. Gabriel García Torres, ocho al chofer. Ahí, sí, nos atrasamos, será desde San Pedro. Uy, qué emoción. Este Dalton. Eso, sí. Están hablando por teléfono, ingeniero. Sí. Espérenos tantito, ahorita le soltamos ya. Buenos días, Inge, le dice Yolanda Vega Hernández. A Yolanda, saludos. Y él, diez, diez, diez. Puros diez le da este. La mujer entra a un taxi, se pone en el asiento posterior y dice, taxista, debo ir al Hotel Azul, pero no tengo dinero. Acepta que le pague con mi persona. Para demostrar qué tipo de hembra es, se levanta las faldas, se abre las piernas, se enseña lo que, que no lleva prenda interior. El Chumino, ¿cómo dijo? Chumino. El Chumino dijo. El conductor del taxi se da la vuelta. Había oído muchas denominaciones, pero ese no. Búscalo, búscalo en el diccionario. ¿Sí, Chumino? Sí. Chumino dijo, ¿ah? Sí. El conductor del taxi se da la vuelta. Tren imágenes. Mira. Déjame seguirle, chihuahua. Fede, me dije, perdón, pues es que usted me está diciendo que lo... Pero eso sería con el Chumino. Perdóneme. Es que estoy viendo a ver si hay imágenes también. ¿Cierto? Para entenderme bien. Sí, para entender mejor, dicen este... A ver, perdónenme, ingeniero. Te lo voy a repetir todo. Por favor. La mujer entra en un taxi. Ajá. Se pone en el asiento posterior y dice, taxista, debo ir al Hotel Azul, pero no tengo dinero. Acepta que le pague con mi persona. Para demostrar qué tipo de hembra es, se levanta las faldas, se abren las piernas y enseña que no lleva prenda interior. Está en el Chumino, ¿no? El conductor del taxi se da la vuelta, mira largo rato el espectáculo, luego frunza el ceño y exclama, señora, temo que me he quedado sin cambio. ¿No tendría usted una moneda más pequeña? Ay, ingeniero. Ocho. Ocho. Ocho, el Chumino, dice este... Bueno, el último o el penúltimo, como quieran, el último. Chumino es una palabra compuesta por los vocábulos chu y mino. ¡Ay, ya poco! Esa es la definición que trae aquí. No, 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 no. De verdad. En otras palabras, en la real lengua de la academia española, Chumino es hambre y cada que lo escucho... Ah, ¿Chumino me dijo ingeniero? No. Y cada que lo escucho... Esa es la señal de que quiere echarse un bocadito. Ah, con razón. Yo creo que en algunas denominaciones... No, 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 no. Le han de decir el bocadito, ¿no? Ponle en... Pues en internet, ingeniero. Ponle... Felicidades, compadre, se lo merece, se lo merece, compadre. Sí, y eran muchos años en la Michoacana. Y algo me imaginé, diez... Vi por ahí un tuit de esos promocionados, ¿no? Pero estaba muy ingenioso hasta eso, porque decía... Era de la Zolanda también, ya me eché el golpe, pero usted siempre se los echa, ingeniero. Decía, por favor, a la persona que desde hace tres años nos está diciendo que no era penal, le informamos que no tenemos nada que ver con Holanda, somos una empresa cien por ciento mexicana. Estaba muy buena, ¿no? A los helados Holanda, su patrocinador del día de hoy. Así es. Si quiera, mochese con unas paletas, ¿no? Son unas paletas. Son unas paletas. Ándale. ¿No? Sí, claro que sí. Ya dijo, canijo. Claro que sí. Cuando menos. Saliendo de aquí, nos vamos a las paletas. Calificaciones generales, déjame ver, 10. ¿Qué dice? 10 a George por buscar imágenes. Se vuelve así es. Taxi 10. Taxi 10, dice Ana Rock. Eran las 10 de la noche, circulaba en reforma. Es este... Tan vilipendiado compositor... ¿Cómo se llama? Ricardo Arcona. Ricardo Arcona. Ay, tiene buenas rolas, ¿no? ¿No, ingeniero? ¿A poco no? Esa es buena. Esa me parece buena. Que ya todos son parecidos, pues bueno. ¿A poco no? Las de distintos artistas, pues, son parecidas todas sus rolas, ¿no? Pues, es su estilo. ¿Qué tal? Y no entendí. Ay, tampoco Adolfo. Híjoles, mis queridos. Es que no son barrio. Creo que somos demasiado barrios a veces. Creo que somos demasiado ordinarios a veces aquí. 10 para el oral, para el de Holanda, dice mi querido Felipe 35, somos muy vastos, decía así. Promedio general, 999. Ah, caray. Paco Gutiérrez. Dice, pobre ingeniero, siempre le sacan algo, aunque sea las paletas, ¿no? Búsqueda de imágenes, 10, dice Carlos. Pues, las íbamos a presentar, pero creo que ahí sí, más que impugnarnos, nos cancelan la emisión. Cambio de giro, 10, 10 a la Michoacana, dice Quetzali, Holanda, 10, dice mi querido carnalito David Ignacio, dice Holanda, ese ya lo había platicado hace dos semanas, 5, dice Carlos. A poco, pues, no nos acordamos, a lo mejor lo escuchaste en otro lado, mi querido Carlos, o no nos acordamos nosotros. El lado 8, dice Pepe Bobadilla, 10, le da Felipe 35, 35, 35, 105 habíamos dicho, y Luis Mendoza, 10. Gracias a todos, amigos. Gracias. Desde luego, quienes tienen otro, otro, dice Oscar Torre, que si trae otro, la chistera, ingeniero. Pero está muy largo. ¿Está muy largo? Es el ingeniero. Vamos para la próxima, ¿no? Ya es tarde, ¿no? Ya se tiene. Ya se hizo 11, 10. ¿Ya se quiere ir? Ya se quiere ir. ¿A qué aprieta? Ahora voy a trabajar. No, se aprieta, ingeniero. No, se aprieta. Se aprieta el ingeniero, dice que te la debe palo. A ver ahí, ¿qué me pusieron, por favor? Súbele, 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 súbele. Súbele las letras. ¿Qué ha apretado? Jesús Ángeles Cariño. Súbele las letras. Súbele las letras. Súbele las letras. Camilo Castán. Pues, no, que ya tenía mucha prisa. Camilo Castán, más. Ingeniero. Gabriel García Torres, 10, al de Holanda, ¿no? Ok. Gabriel, 8, al Chumino, dice Gabriel. 10, para el Abominable, dice Felipe Corona. Verónica Aranda, Holanda, 10. Mike Miranda. Mike. Saludos, Mike. Saludos, Mike. Gabriel García, 10, al Déjame Seguirle. Andrés Sánchez Rodríguez. Saludos. Saludos, Andrés. Yolanda Vega, le dice Yolanda Vega. Ahí está, Yolanda. Acostumbrada denominación. Guame Riquelme, también lo está viendo, ingeniero, y dice, apenas alcancé a verlo también. Bueno, pues, ahí está. Ahí está. El Andaman, al rato, les compartimos también. Se queda grabado. El video únicamente de los chistes del ingeniero Harfush, 9, 5, le da de promedio a mi querido Adolfo Mejía. Págale horas extras, Jorge, y que cuente otro chiste el ingeniero. Apoyito 10, el ingeniero quiere ir a conseguir sus firmas, dice, ah, si no lo regaña su patrón, lo regaña su patrón. Se ve cansado el ingeniero. Dice Anarro que se ve cansado, flaco, jeroso, cansado y sin ilusiones. Dice, ¿está usted cansado? Pues, estamos trabajando muy duro. 10 al caldito. Ah, caray, ¿cuál caldito? 10 al caldito, dice Vero González. ¿Será el taxi? ¿El taxi cuál será el taxi? ¿Al del taxi? Pollitos 10. ¿El de pollitos cuál es? Y caldito 10. Ah, no, es que yo creo que ya le están cambiando aquí, ya le están haciendo la competencia aquí. Y, ah, dice Pepe Bobadilla, ¿cómo maldice un pollito, otro pollito? Caldito seas. Ah, muy bien, el del caldito, mi querido Pepe. Gracias, amigos, desde luego, los que tienen ustedes. Seis. Seis, ya le están aprobando, ya ve, a don José Bobadilla. Ya ve, ya ve, Checodán también le pide otro más, o no sé si usted o a Pepe Bobadilla, pero usted ya se apretó, ingeniero, que pasen un feliz fin de semana. Quienes tienen 10, no, quienes tienen mil, son ustedes, queridos amigos, por su compañía, por su paciencia, su bonomía, su buen humor, su comprensión, su tolerancia. Le digo aquí, no se trata de que estemos siempre de acuerdo en lo que expresamos, sino de que la pasamos bien y de que ampliemos. Yo siempre me quedo en realidad con sus comentarios, sus críticas, sus señalamientos, y eso nos compromete a todos nosotros a cada día a trabajar con mucho más vigor para ustedes, porque se lo merecen. Le digo, reconocemos que, ¿sabes?, nos quedamos cortos, ¿no?, nos quedamos cortos, pero se hace lo que se puede y lo hacemos con mucho cariño, pero sobre todo con mucho respeto hacia todos ustedes. tengan un excelentísimo fin de semana, bendecidos, descansados, sin sobresaltos, con la familia o con quien ustedes quieran, con chumín o sin chumín. Pero bueno, gracias, ingeniero, gracias a todos ustedes, benditos sean. Mucha fe. Gracias, nos vemos el lunes, gracias, equipo, el señor. ¡Ay! Hoy tomamos la disyuntiva. Estamos para ofrecerle a usted una nueva opción digital de información y entretenimiento. Periodismo independiente, sin mayor compromiso que servir a usted. Tome la disyuntiva.